Para mí ser estudiante significa responsabilidad, horarios y nada más. Es que es complicado, ¿no crees? Creo que es más complicada la edad. Y yo creo que el problema es que no me visualizo en un futuro, o sea, nunca he llegado a pensar más allá de qué va a pasar, en un año inclusive. Si me pongo a pensar todo lo que he hecho este año y el pasado, te diría que me la pasé muy bien nada más. Nunca me visualizo un poco más allá, siempre estás, o allá me acostumbré a estar esperando a que el tiempo pase y solamente que pase, y que pase, y que pase, y mientras pasa, solamente pasa. Y ya pasaron y no me arrepiento de nada, porque amo a la persona que soy, como soy, y lo que pienso, ¿no? Nunca le he fallado a mis principios originales, y siento que por ir mal en la escuela sea una mala persona, o no haya vivido bien, o no haya hecho las cosas correctas. Bueno, hola, buenos días, nosotros somos 1903, elegimos una temática un tanto diferente, ¿no? Cuando piensas en la época de los 80, en la década de los 60, piensas en diversión, unión, amistad, piensas en la música, en todo. Más que nada piensas en un nuevo tipo de, bueno, en algo que no está muy acostumbrado, la libertad. Por la sociedad, ¿no? La sociedad siempre ha tendido como reprimido a los jóvenes, ¿por qué? ¿Por qué tienes que ser así? ¿Por qué tienen que ser así? El plan inicial es dejar las drogas. En serio, las drogas forman parte de la vida diaria. Estás consciente todo el tiempo, y aunque no lo quieras, estás pensando, ¿no? Está esa opción de poderte ir a drogar todo el tiempo. Pero para mí, significaría, no manches, ¿no? Que vean esto mis papás. Significaría relajación y perdición. También euforia. O sea, lo podría describir con esas tres palabras. Relajación, porque bajo el efecto de cualquier droga de las que yo haya probado, te sientes liberado al inicio, ¿no? Piensas que todo es nuevo, todo brilla más, todo es más cool, digámoslo así. Pero también, al punto que he llegado con algunas drogas, si te das cuenta que es la perdición de tus habilidades motoras también. Que te mareas, no sé. Droga significa peligro. No sé cómo entrar al mundo de las drogas con palabras, ¿me entiendes? Tal vez estando drogado, o drogarte con alguien, de cualquier tipo, ¿no? Yo no soy muy de, no sé, nunca he probado drogas como cocaína, el cristal, de ese tipo de drogas que te, que te bajan la peda. O bueno, que te activan, es lo que he escuchado, ¿no? Que andas entre drogas, o bueno, entre personas que hacen mucho eso, dicen, te activas. ¿Me entiendes? Es como... Ellos lo ven así como ponerte de nuevo de pie. Y al mismo tiempo te describen que es andar como un zombie caminando, o sea que... No piensas, solo actúas, no sabes qué es lo que pasa, inclusive llegas a olvidar todo lo que pasó. Las drogas son, pues sí, muy peligrosas, dañan el cuerpo, son maravillosas. Son... En exceso todo es malo. Dicen que el amor no, pero no lo sé. Creo que soy muy joven. Es... Tal vez la magia de esta edad. No. Y lo amo. No. ¿En qué consiste mi vida en este momento? En aprender. En aprender de todo lo que hago. A veces salgo a patinar, a veces no, a veces salgo a comer, a veces no. A veces te enfermas, a veces no. A veces llueve, a veces no. A veces vas al río, a veces lees, a veces simplemente estás en el celular, a veces te drogas. Si hubiera una... algo que me gustaría hacer diario sería... Levantarme entre 9 y 11 de la mañana, la hora adecuada, ir a patinar un rato, regresar, poder ir a la escuela. Obviamente es lo que me imagino como mi mundo ideal, ¿no? Regresar de la escuela a comer con mis padres y salir a conocer niñas. La verdad, ¿no? Drogarme con algunas, pasarme la bomba sin drogas con algunas otras. Ay, creo que es muy fuerte el peso que tiene la sexualidad a esta edad. No es como lo primero en lo que piensas, pero tampoco es lo último en lo que piensas. A veces piensas más en sexualidad que en comer. Hasta que sientes hambre, ¿no? O en sexo, no sé si sexualidad se refiere a lo mismo. O en sexo, no sé si sexualidad se refiere a lo mismo. Eso sería una rutina bastante ideal. Los sábados me gustaría mucho ir a nadar, todo el día tal vez. No me atrae esa vida de verte muy desgastado, ¿no? Por el trabajo, por la fiesta. Mejor intentaría tener un futuro económico serio vendiéndole medio tiempo a alguien para poder enfiestarme. Y si no, enfiestarme para poder emprender otras ideas. Creo que la clave para tener un futuro económico serio es trabajar o estar en acción. Nunca estar quieto, no estar parado. Y no drogarte de más. Entender que tienes que regresar. Yo buscaría lo que sea. Yo vendería tortas, gelatinas, dulces. Lo intentas, lo intentas, lo intentas, lo intentas y chicle y pega, así como dicen. No sé si hay una solución tampoco. Como todos los problemas que son desde niño, creo que simplemente te acostumbras. Tienes que aguantar y avanzar mientras aguantas. Tienes que aguantare. ¡B快,ok! Gracias por ver el video.